Yo había pensado cerrar todos los días de la escuela hasta que ellos quedaran aquí, porque si alguien tiene derecho de estar en esta escuela son los niños de la gente de estas colonias, porque somos los que trabajamos y los que luchamos para que la escuela se hiciera. No, no son manifestaciones, no son manifestaciones, estoy bien enterado y completamente enterado. Ahí es una situación muy particular de la Escuela Rogelio Montemayor. Aquí los padres de familia, ellos están solicitando que se incremente un grupo. Ahorita me dice el director, el propio Aron está enojado. Pues qué bueno que se dice, yo no estoy enojado, yo no estoy enojada, yo estoy lo que sigue, enojado. Ellos deben entender que todo tiene un proceso. Las escuelas no es de un día para otro que se incrementan los grupos, tiene que haber una autorización a nivel Estado, a nivel Secretaría. Ahí no hay un salón, no tenemos salones. Tendrán que venir, planeación, revisar y hacer un salón nuevo. Vamos a seguir viniendo, tres, cuatro personas, las que sean, a cerrar todos los días. Hoy, créanme que se me hizo tarde, porque nunca me saqué. Pero iba a estar aquí a las cinco de la mañana para que no entrara ningún alumno. Soy enemiga de eso, le voy a decir por qué, porque la educación no se tiene que detener bajo ninguna circunstancia. Pero por qué están deteniendo la educación de ellos. Por qué no más se les da a cierto nivel la preferencia y de ellos no. Que ellos son los que tienen el derecho porque están en este sector. Si no cubrieron los requisitos de tener un hermanito en la escuela, de primero o segundo año, si salieron mal en el examen, aunque vivan ahí cerca de la escuela, el sistema los va a dar la opción que ellos pidieron, porque son cinco escuelas que ellos escogieron. Si no quedaron en la primera, pasan a la segunda opción o en la tercera. Esa es la situación real. Entonces aquí lo estábamos llamando como discriminación, porque como supuestamente hoy los escogen por, los evalúan, vaya, y nada más quieren puro niño de nueve y diez. Sí, ellos podrán ir a inquietarse, pero se les va a tener que explicar. Pero en fin, a final de cuentas, si existe la necesidad, Secretaría lo está valorando y ténganlo por seguro que sí lo va a autorizar. Secretaría lo está valorando y ténganlo por seguro que sí lo va a autorizar.